Página 116. La historia del diablo, siglos XII al XX, por Robert Muchemblet, 2000. Continuamos con el capítulo 3, El diablo en el cuerpo. 3.7. Una historia de los sentidos, el carácter demoníaco del olfato. Los dos fenómenos estaban íntimamente relacionados. 4. El distanciamiento de los cuerpos reafirmaba el rol de la vista, sentido intelectual que combinaba muy bien con el desarrollo de la identidad europea, y contribuía a desvalorizar el órgano del olfato, demasiado ligado a la animalidad. El camino de la declinación del olfato en Occidente estaba abierto. 5. En su estética, Immanuel Kant, 1724-1804, podría un día ignorar totalmente el asunto, antes de la eliminación completa de los olores bajo las fragancias de los perfumes en la época contemporánea. 6. Las observaciones de los antropólogos ayudan a comprender la importancia del fenómeno, que está relacionado con la percepción de la muerte y la noción de la contaminación en las numerosas sociedades extraeuropeas. 7. A menudo han observado que la evocación del nacimiento está correlacionada con la muerte, por ejemplo, los bribris de Costa Rica consideran que lo más impuro, después del cuerpo de una mujer encinta por primera vez, es un cadáver. 8. En muchos otros casos, el cuerpo femenino estropeado por un parto o por las reglas también se consideraba impuro. 9. Además, se ha podido constatar que el médico Lemnius se refería al hedor natural de la mujer en oposición al olor aromático del cuerpo del hombre. 9. Los acontecimientos en Europa a partir del siglo XVI iniciaron una transformación importante de la representación de la muerte, con el establecimiento de conexiones implícitas entre ésta, el cuerpo femenino y el sentido del olfato. 10. Este último fue una caja de resonancia de las modificaciones fundamentales en la percepción del cuerpo. 11. El proceso de demonización que se desarrolló a propósito de este sentido indicaba el nacimiento de un tabú olfativo, que relacionaba el sexo con la muerte para controlar mejor la carne pecadora. 12. La hediondez constituía una dimensión común de la existencia, sobre todo en las grandes ciudades. 13. El cuerpo humano despedía un olor que no siempre desagradaba a los contemporáneos, salvo cuando se trataba del olor al lomo de cordero rancio denunciado por Brantome y muchos otros autores, en particular en las mujeres. 14. Para no soportar los reproches de este tipo en el momento de la regla, ellas llevaban tampones perfumados o esponjas impregnadas de almizcle y ámbar entre las piernas y bajo las axilas. 15. En 1626, Jean Reno aconsejaba, en les ceubres farmacéutiques, quemar la corteza de un limón con canela, amizcle, etc., para disipar el mal olor de su sexo con el aroma agradable de ese perfume. 16. Más inquietantes eran los olores pestilentes, relacionados desde la antigüedad, especialmente por Galeno e Hipócrates, con una alteración de las condiciones del aire, es decir, el calor, el frío, la humedad y la sequedad. 16. En el siglo XVI, el desarrollo de la teoría del contagio atrajo aún más la atención sobre estos fenómenos, mientras las enfermedades epidémicas llamadas pestes, de tipos desconocidos hasta entonces, causaban estragos. 16. La explicación se desplazó entonces de la putrefacción del aire a la identificación de un vapor venenoso particular. 16. En 1568, Ambrose Paré afirmaba que la putrefacción de la peste es muy diferente de todas las otras putrefacciones, porque en ella hay una malignidad oculta e inefable. 16. Los consejos para prevenir este peligro invisible condujeron al saneamiento de los lugares malsanos y a las maneras de proteger un cuerpo humano poroso, que podía ser penetrado por los vapores nocivos. 16. El famoso traje de los médicos de la peste, con una máscara provista de un largo embudo lleno de aromas protectores, procedía de este principio. 16. Una relación cada vez más estrecha se estableció entre los olores deletéreos, los excrementos, el pecado y el infierno. 16. Las deyecciones de ciertos animales suscitaban una especial aprensión. 16. En su traje de la peste publicado en Rowen en 1620, Jim de Lamperiere incriminaba a los animales que vivían en la inmundicia, particularmente a los cerdos, las palomas, los conejos, los patos, las gallinas y los caballos. 16. Angelus Sala, autor del traje de la peste, Leiden, 1617, denunciaba que los perros mastines, dentro de la casa, despiden un olor muy desagradable, 17. Y en particular aquellos que se alimentan de carroña, y de las entrañas hediondas de los animales, que son suficientes para infectar a una ciudad entera, con el aliento horrible que sale de sus bocas, tan peligroso como el hedor de los excrementos y la orina de los gatos. 17. Los perros y gatos se mezclan, según él, con las gentes pobres y sucias que viven amontonadas a la manera de los cerdos, pues no hay nada en el mundo que atraiga tanto a la peste como la suciedad y el hedor. 18. El acento que se pone aquí sobre la animalidad es evidente. 18. Guillaume Bouchet hace que uno de sus personajes se asombre de que los excrementos de las bestias brutas no tengan tan mal olor como los del hombre, y Ambroise Paré aconseja a sus colegas que cuando se aproximen a los enfermos, se cuiden de aspirar su aliento y el olor de sus excrementos. 19. Al parecer, el viejo temor al cuerpo mágico se concentraba cada vez más en sus diversas excreciones. 20. Occidente experimentaba un distanciamiento físico más grande, so pretexto de terminar con la epidemia pestilente. 21. El olfato estaba particularmente involucrado porque constituía un sentido de proximidad y un resabio de la condición animal del hombre. 22. De esta manera, se pueden comprender las prescripciones aparentemente extrañas de los médicos, 22. Que traducen en un hecho el proceso de intelectualización de los sentidos, generador de un distanciamiento suficiente para no sentir el olor del otro. 23. Del mismo modo que Ambroise Paré, Lemnius preconizaba examinar a un enfermo evitando su aliento. 24. Por ese motivo, era necesario poner el rostro de perfil. 25. Pare acotaba que esa posición también permitía no cruzar la mirada con el paciente, capaz de transferir su mal, y que a toda costa había que evitar colocarse entre el enfermo y la chimenea. 26. Los consejos de urbanidad del siglo XVII definían de esta manera la aptitud de cortesía, permanezca no demasiado cerca del interlocutor, con la cabeza un poco de perfil además, 27. El lugar opuesto a la puerta, cerca de la chimenea, estará reservado al dueño de casa, como el más importante, el más seguro, el que expresa mejor las cualidades del anfitrión. 28. Lejos de indicar una noción de contagio parecida a la nuestra, el distanciamiento médico frente al enfermo estaba motivado por un temor al cuerpo mágico. 29. Muchos han contraído la peste con sólo mirar las casas infectadas o por la mirada de un infectado, suponía Jean de Lamperiere en 1620. 29. Si bien la peste era la plaga de Dios para castigar a los hombres por sus pecados, se manifestaba con emanaciones deleterias, que prefiguraban la muerte y la putrefacción de los cadáveres. Signo de la cólera divina, también podía ser propagada por el rayo que dejaba un olor muy hediondo sobre aquello donde caía. Pero, por otra parte, la hediondez era el atributo del demonio, cuyas apariciones estaban acompañadas de esta característica. La representación imaginaria colectiva relacionaba de manera corriente las exhalaciones más horribles con la imagen del diablo. Un poeta francés anónimo comparaba el fango de París con los excrementos infernales. Branded amnes abominables, noire fecale del infer. Noire guinguenarde du diable. Ed de los condenados abominables, negra materia fecal del infierno, merienda negra del diablo. En este sentido, Piero Camporesi se ha referido a un infierno de la nariz, que asocia los olores de la putrefacción con las representaciones mórbidas o maléficas. Por ejemplo, el jesuita Jean de Boussières insertó en sus Descriptions Poétiques, en 1649, una oda titulada El Azufre, con el subtítulo Temer al infierno. Como señor de la noche y de la muerte, de los animales repugnantes, de aquellos seres que se creían nacidos por generación espontánea de la podredumbre o del excremento animal más hediondo, hediondo como el mismo macho cabrío que se manifestaba por exhalaciones sulfurosas, Satanás reinaba sobre el olfato. Sólo el olor de santidad de los cadáveres milagrosamente preservados de la descomposición escapaba a su empresa, destacando la omnipotencia de Dios, que abría la puerta estrecha del paraíso. En esta tierra, oler espantosamente mal indicaba a la vez la presencia del pecado y de la enfermedad. Era lícito prevenirse del olor con la ayuda de sustancias odoríferas, pero sin excesos, pues el demonio podía penetrar en un cuerpo demasiado propenso a ocultar su naturaleza bajo efluvios embriagadores. El perfume ocupó un lugar tan fundamental como ambivalente en la vida cotidiana. Por un lado, los aromas se utilizaban de múltiples maneras contra las pestes. Las casas, los bienes o las personas se sometían a desinfecciones y se quemaban hierbas aromáticas. Algunas preconizaban desalojar el mal con el mal, quemando cuernos para curar a un enfermo o manteniendo un macho cabrío en la vivienda, pues según Ambroise Paré, el vapor de este animal hediondo impide que el aire apestado penetre en ella. Como medida preventiva, los órganos porosos y abiertos se debían proteger por medio de fricciones de vinagre, especialmente sobre la boca, la nariz, las orejas, las sienes, las ingles y las partes genitales. Estas prescripciones recuerdan los ritos de protección de las aberturas corporales practicados por numerosos pueblos. También se podía embeber una esponja en vinagre para olerla, a menudo, al caminar por la calle. Los más ricos llevaban un pomo de ámbar, una joya cincelada que contenía esta sustancia, a fin de aspirarla en caso de necesidad. Los frascos de fragancias eran variados, así como las simples bolas de arcilla odorífera y los frutos como los limones o las naranjas, o los ramilletes de flores perfumadas. Cuando ocurrían las epidemias, la gente salía con la cabeza cubierta por un velo perfumado apretado contra el rostro y evitaba todo contacto con los otros. Los más expuestos al peligro, como los médicos y ayudantes, usaban un traje completamente cerrado, protegido por sustancias aromáticas. A veces incluso se obstruían todas las aberturas corporales, con un diente de ajo en la boca, incienso en las orejas y ruda en la nariz. Además, los pomos de ámbar formaban parte de los talismanes llevados para preservarse de las fuerzas oscuras. En el arte de los Países Bajos de la primera mitad del siglo XVI aparecen entre las manos de un personaje rezando o sujetados a un cinturón o a un rosario, lo cual indicaba el deseo de mantener a los demonios a distancia. Las miniaturas y pinturas también mostraban plantas que cumplían el mismo rol. En los dos casos, los olores podían ahuyentar al diablo. ¿Acaso el ajo no es siempre el medio seguro de ahuyentar a los vampiros en nuestras películas de horror actuales? Su uso profiláctico contra los vapores pestilentes relacionaba implícitamente los dos dominios, el de la enfermedad y el de Satanás, así como el incienso, eminentemente asociado con la devoción, simbolizaba el rechazo al mal. Sin embargo, la barrera aromática protectora podía transformarse en una trampa demoníaca. Los moralistas y los hombres de la Iglesia hacían un segundo tipo de consideración, muy despreciativa, sobre el abuso de las fragancias artificiales, en una época en que la moda había enriquecido a los guanteros perfumistas. Los guantes, los objetos de cuero y las fundas de las espadas se perfumaban para ocultar el olor intenso del cuero, con demasiada frecuencia se olvida que esta práctica consistía en sublimar la muerte alejando su emanación de las pieles así tratadas. El cuerpo humano también debía ocultar los hachaques de la vejez y los hedores animales. Los saquitos perfumados que contenían hierbas aromáticas en pequeños cojines, de donde proviene su nombre cojines, se colocaban en los arcones de la ropa o se llevaban encima. Jim de Renou refiere que las mujeres apestadas, que olían muy mal, llevaban estos cojines entre sus dos senos para ocultar y corregir su imperfección. Otros se diseñaban siguiendo la forma del órgano a curar, en virtud de la magia que podía operar la semejanza, Jim Bonnard, profesor de cirugía de París, preconizó en 1629 hacerlos en forma de cofia para la cabeza, o semejantes a una gaita para el estómago, y así sucesivamente. En el siglo XVI, era de buen gusto llevar una caja que contuviera pastas aromáticas o una esponja envinagrada, para llevarla a la nariz en caso de peligro. Muchos objetos y joyas se perfumaban, como las cadenas, los anillos o incluso los rosarios, utilizando esencialmente el ámbar y el almizcle. Su uso no tenía un fin exclusivamente decorativo o destinado a la seducción. También incluía una intención protectora relacionada con una inquietud frente a los peligros, a la muerte y al demonio. El inventario de la reina María de Médicis, en 1609, incluía una cabeza de moro hecha de almizcle y ámbar adornada de oro y plata y enriquecida por diez rubies en el tocado o guirnalda y por ocho esmeraldas. La hostilidad de los moralistas estaba particularmente dirigida a los excesos femeninos en estos dominios. En la época de la implantación de la contrarreforma católica, bajo los reinados de Enrique IV y de Luis XIII, Francia conoció una verdadera reacción contra la impudicia de las damas que seguían la moda de los senos desnudos, y contra todo aquello que incitaba al pecado contrariando la naturaleza, como los aceites para ocultar los estigmas de la edad o las preparaciones destinadas a modificar la obra de Dios ocultando los olores naturales, por más desagradables que fueran. En sus diverses Lessons, de 1604, el médico Louis Gouillon denunciaba una práctica citada por muchos otros autores, no solamente se perfuman los vestidos y los cabellos, sino que muchos también lo hacen sobre la glándula viril y en la vulva antes del coito, para experimentar una mayor voluptuosidad. El perfume, como el espejo de la coqueta, permiten al diablo introducirse en el cuerpo demasiado propenso a los deseos carnales, como lo es naturalmente el cuerpo de la mujer. El abuso de las fragancias abre así las puertas del infierno. En los Países Bajos españoles, el franciscano Philippe Bosquier editó en Mons en 1589 una tragedia llamada Lepetirra Azoir des Ornemens Mondains, en la cual todas las miserias de nuestro tiempo se atribuyen tanto a las herejías como a los ornamentos superfluos del cuerpo. Uno de los personajes, y no de los menores, es el Hijo de Dios, Redentor del Mundo. En la escena 1 del segundo acto, Santa Isabel intenta contener su cólera contra los hombres, pero no se deja conmover, pues sus pecados son muy grandes, en particular, los de las jóvenes vestidas a la última moda. Será necesario ponerse púrpura y cerusa, será necesario reemplazar los colores ingenuos. Y para atrapar mejor a la juventud enamorada, llevarán en la mano la manzana dulce fragante. Mi nariz no puede resistir esos olores, mis ojos están deslumbrados por todos esos colores, no deseo tolerar una apostura tan vana que no hace más que atizar el fuego de la lastividad, que han recibido de mí, ellas tendrán los aromas, los vestidos almizclados tendrán el bálsamo, que impulsa y obliga al joven ciego a correr tras ellas como un toro joven. El olfato se encuentra aquí íntimamente relacionado con el pecado sexual. En su obra, Bosquier había puesto de relieve la cita bíblica de Isaías, 1, que prometía un terrible castigo a las hijas de Sion, pues el Señor invertiría los signos que ellas tanto buscaban, y en lugar de un dulce aroma será un hedor. En el espacio cultural donde actuaban estos represores de los vicios, la inhibición olfativa occidental había comenzado con una correlación explícita entre el sexo y el perfume usado en demasía por las mujeres. La lección de los poetas de la Pleiade o de algunos de sus sucesores era muy diferente, pues ellos encontraban la miel y la leche bajo la lengua de su enamorada, apelando en su ayuda al cantar de los cantares para definir el beso por su olor delicioso. A medio camino entre estos dos puntos de vista, los autores de grabados de los años 1550-1650, consagrados al olfato, más bien idealizaban a la mujer que simbolizaba este sentido, sola con un perro y flores, o en compañía de un hombre enamorado a quien ella le hacía aspirar una rosa. Pero la posición del jarrón o del canasto de flores, muy a menudo ubicado sobre el regazo de la mujer, así como el hocico del perro en la misma posición, recordaban el mal olor natural del sexo de la mujer y de sus reglas, como decía Lemnius. El arte idealizaba esta realidad, con un movimiento ascendente, hacia la nariz del personaje femenino o del galán que la abrazaba. Estas diferencias demuestran insistentemente que el sentido olfativo estaba en transición y experimentaba diversas influencias, a veces contradictorias. Lentamente fueron surgiendo dos correlaciones fundamentales, sin hacer desaparecer las imágenes y las prácticas antiguas, el aumento del asco que inspiraba el olor de los excrementos, sobre todo los del hombre un comienzo de la sublimación olfativa en materia sexual, mediante los perfumes aplicados sobre los órganos genitales y las metáforas florales de los poetas o artistas. Desde luego, las partes bajas del cuerpo no cambiaron de estatus para todos ni en todas partes. La evocación de la materia gozosa continuó haciendo las delicias de la buena sociedad, al menos hasta fines del siglo XVI, si se juzga por la moda de los narradores picantes y escatológicos. La sexualidad se mantuvo en un marco de liberalidad así como de brutalidad, desde las cortes hasta las aldeas, sin olvidar el mundo eclesiástico, pues las concubinas de los sacerdotes sólo ocasionalmente fueron expulsadas por ejemplo, en el Franco Condado durante el primer tercio del siglo XVII. Las nuevas tendencias todavía necesitarían de algo así como un siglo, a partir de 1580, para ocupar un lugar realmente importante en la vida de los privilegiados o ricos, y quizás de los ciudadanos de clase media. La demonización de la parte inferior del cuerpo, aun cuando fuera imperfecta y limitada socialmente, correspondía al periodo de la caza de brujas no porque haya estado directamente relacionada con ella, sino porque los mismos autores, el mismo universo de ciudadanos lectores, creían en las obras del demonio, tanto en el cuerpo de los otros, es decir, de las brujas, como en su propia envoltura carnal a través del pecado. Oler mal llegaría a ser un día un signo esencial de inferioridad social. Mientras tanto, el hedor evocaba a la vez la imagen del diablo, de las enfermedades, de los remedios olfativos indispensables para soportarlo, y la imagen de los placeres de la carne y la culpabilidad que resultaba del hecho de entregarse a ellos demasiado intensamente. La nariz proporcionaba a la vez placer y terror. La fisiognomía, entonces considerada como una ciencia, hacía de este órgano bien visible el indicador de la identidad sexual. Inspirado sin duda en una idea popular más antigua, Deya Porta escribió en su tratado publicado en latín en 1586 y muchas veces traducido desde entonces que la forma y el tamaño del apéndice nasal indicaba las dimensiones y forma del miembro viril. Los hombres que tenían la nariz larga y gruesa, como Quirano de Bergerac, no tenían por qué quejarse. La nariz chata, corta y aplastada, según él, se traducía en lascivia, libertinaje e impudicia. Lo mismo ocurría con las mujeres, cuya lubricidad y partes pudorosas se veían como la nariz en el medio de la figura. Por otra parte, Lemnew suponía que las mujeres pálidas o delgadas eran más lujuriosas que las gordas o de piel rojiza. Contrariamente a lo que pensaba Lindahl Roper en la Alemania del siglo XVI, para quien la expresión partes pudorosas no implicaba realmente una noción de vergüenza, sino un simple tabú que inspiraba respeto, me parece que el sexo de la mujer fue objeto de un proceso de culpabilización en toda Europa. De buenas a primeras, los términos propiamente dichos parecían relativamente neutros, siempre que se pudieran aplicar a los hombres. Pero durante los procesos de brujería, cuando los utilizaron los jueces o los cirujanos y verdugos que buscaban la marca diabólica, adquirieron un carácter claramente satánico en relación con las acusadas. Desnudas, rasuradas, estas mujeres eran examinadas minuciosamente, con una atención particular en sus órganos íntimos, donde el demonio se escondía mejor que en otras partes. Además, a veces confesaban haber dado como prenda al diablo un pelo de sus partes pudendas. Su pacto no era tanto de sangre como de sexo, lo cual implicaba la copulación satánica que los jueces hacían describir con precisión, menos por boyeurismo que por la seguridad de que no se podía esperar otra cosa de parte de una bruja. Este mecanismo no concernía a la vergüenza propiamente dicha, aun cuando la acusada expresara su turbación de esa manera, sino a la culpabilidad que los magistrados intentaban hacerle sentir profundamente. Seguramente ellos mismos la entendían y experimentaban de esa manera. El cuerpo desnudo endemoniado que ellos examinaban era en efecto el de una mujer muy real, semejante a su esposa, a su madre, y sin embargo totalmente diferente porque era culpable del mayor crimen imaginable en el mundo. La interiorización del pecado se les aparecía con su luz enceguecedora. Sin duda, durante este proceso ellos se habían transformado más profundamente que los campesinos aterrados a quienes obligaban a confesar. Es difícil creer que la imagen del cuerpo femenino en general no resultara modificada en la representación imaginaria colectiva de las élites, de las cuales formaba parte. La representación del rostro demoníaco en las partes bajas del cuerpo adquiere todo su sentido en esta situación. Señala de manera simbólica una fascinación creciente por esta parte del cuerpo, porque allí se encuentra precisamente el objeto de una desvalorización para los moralistas, mientras que la cultura exuberante introducida por Rabelais se niega a morir. El rostro bajo la cola del diablo, besado por los miembros de la secta satánica si hemos de creer en los demonólogos, es un fantasma que localiza así la suma de los pecados y peligros asociados con las partes bajas del cuerpo. Esto traducía poderosamente la importancia en la cultura occidental de un mecanismo de reprobación de la animalidad del hombre, poniendo el acento de manera creciente en el aspecto sagrado inherente a su naturaleza. Las históires trágiques, de Pierre Bois-Touau, cuya primera edición apareció en 1559, tienen una portada ilustrada con una figura que muestra a Satanás sobre un trono. Su cabeza de gato lleva una tiara papal. Su cuerpo corresponde al de una mujer de senos pendientes y miembros provistos de garras, y su sexo, visto de frente, representa una boca semi-humana totalmente abierta. La lubricidad felina de la mujer y su sexo demoníaco son evidentes en este documento que precede a un libro de relatos extraordinarios, centrados en las pasiones humanas más excesivas. Por contraste, el cuerpo santo rechaza las tiranías de la carne. Antoinette Bourignon, mística del siglo XVI, describe a Adán como un ser andrógino. En el lugar de las partes animales que no se nombran, estaba hecho como serán nuestros cuerpos en la vida eterna, y que no sé si debo decir. Tenía en esta región la estructura de una nariz de la misma forma que la del rostro y había allí una fuente de olores y perfumes admirables de allí también debían salir los hombres, de los cuales él tenía todos los principios en sí mismo, pues poseía en su vientre un vaso donde nacían los pequeños huevos y otro vaso lleno de licor que nutría sus huevos fecundados. La nariz, los olores y el sexo estaban decididamente en un plano de igualdad en la representación imaginaria negra de los demonólogos, en los sermones de los predicadores o en los sueños místicos. El olor de santidad era el contrapunto exacto del hedor diabólico. El primero expresaba la parte sagrada que hay en el ser humano, el otro su naturaleza animal, que era imperativamente necesario dominar. En una época de transición entre la magia y la ciencia, Occidente producía sus demonios internos a fin de iniciar la conquista de los espacios misteriosos del microcosmos corporal. Para progresar realmente, la civilización de las costumbres trastornaba al hombre viejo. Al no poder proponer un horizonte científico, todavía en gestación, la civilización reunía las magias del pasado en una visión unificada del universo, donde el diablo actuaba con autorización divina y donde cada mortal debía aprender a controlar sus pasiones, su vida desordenada, a fin de colaborar en una misión sagrada. Satanás fue el motor de Occidente, encarnaba el aspecto de sí mismos contra el cual era necesario luchar sin tregua. En nombre de Dios, habrían dicho los contemporáneos. Para crear un vínculo social a través de los mitos civilizadores, para engendrar una tensión dinámica que impulsara a los hombres a la conquista de sí mismos y del mundo, supone el historiador. Fin del capítulo 3 Página 126 Página 126 Página 124 Gracias.